Buenos días, soy Aarón. Y yo soy José. Y este subray es Bulletin del jueves 12 de octubre. Estudiante, reinice su computadora portátil todos los días para que se descalen las actualizaciones, ya que las pruebas se llevarán a cabo durante las próximas semanas. El club de escritura creativa tendrá una reunión informativa el miércoles 11 de octubre. Visite la sala C08 para más detalles. El club alemán se reunirá el martes 17 de octubre en la sala E5 con la señora Hossus. La reunión se llevará a cabo desde las 3 y 40 hasta las 4 y 20. Hay una reunión del Hossa el 11 de octubre en E10 hasta las 3 y 45. La reunión de maquillaje será el jueves a las 8 de la mañana. La fiesta Halloween de Blackman High School se llevará a cabo el 26 de octubre de 5 a 7 p.m. Habrá a prisa, gasolina, putrox y una película. Trae a un amigo y ven a pasarnos el rato. La señora Dester está ofreciendo tutorial gratuita de matemáticas después de la escuela hasta las 4 y media los martes y los miércoles a partir de esta semana. Cualquier estudiante que cumpla 17 años antes del 5 de noviembre y desea registrarse para votar, por favor deténgase en D02 para obtener el registro votante y devolver los formales completados. Blaze Bullies tendrá una fiesta de Halloween el 20 de octubre de 6 a 8 p.m. Será fuera del campus de Thomas Morehouse. Asegúrate de suscribirte a Blaze Bullies Remind para recibir más detalles. Kylie Sandoval llevará a cabo una campaña de donación del 12 al 20 de octubre como parte de su proyecto final del último año. Por favor, donen septillos de dientes, pasta de dientes, hilo dentales, cepillos para el cabello de sobrante y cualquier otro producto de higiene personal de tamaño de viaje. Estos artículos deben estar sin abrir. Serán donados a los necesitados de nuestra comunidad. Por favor, consigue donar. Hay otra exclusión de decapitación de OSHA en clase este jueves y viernes. Las personas que tengan preguntas deben consular a la señora Jones. Felicite a los Blackman YFTC Raiders para ganar la competencia de Raiders de la conferencia sudeste. Blackman YFTC Raiders se dirija a Raiders Nacional del 2 al 5 de noviembre. Los estudiantes del último año que actualmente no practican un deporte, que planean participar en atletismo, habrá un breve reunión después de la escuela este jueves en la sala audiovisual. Se presentarán y discutirán todas las preguntas informativas sobre los formularios finales y la información del centro de elegibilidad de la ANCCA. Este viernes es el día Riverdale contra Blackman en Riverdale, el entrenador Kaisky contra el entrenador Kaisky. Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en nuestro canal de YouTube, Blaze Studios BSPN, o en las pantallas de transmisión de medios que se encuentran en toda la escuela. Yo soy Garón. Y yo soy José. Y te ha sido su Blaise Bullittin. ¡Vamos, Blaise! ¡Vamos, Blaise! ¡Vamos, Blaise! ¡Gracias!